Hola, hablemos del politetrafluoretingleno. ¿Qué? Politetrafluoretingleno, más conocido como el teflón. Es un material que a pesar de su uso cotidiano, fue descubierto hace 82 años. No siempre ha existido, en un día como hoy, por el químico Roy J. Planket. Y no por la NASA, como muchas personas creen. De hecho, fue descubierto accidentalmente. Una vez que fue descubierto accidentalmente, se le hicieron un montón de pruebas para estudiar las propiedades nuevas que tenía este compuesto. Una de ellas fue de que es, en ese momento, para la humanidad, el compuesto más resbaloso conocido. El teflón es un polímero muy similar a lo que conocemos como el polietileno, que son las bolsas plásticas. Solo que, en lugar de tener átomos de hidrógeno, tiene átomos de flúor, que le dan un aspecto como una caparazón que lo protege. Entonces, en general, tenemos este teflón en nuestros hogares. También lo podemos utilizar, o lo podemos ver, en unas cintas que se usan para la gafetería. Y es precisamente lo que hoy día vamos a utilizar para hacer un experimento. Los invito a hacer una actividad. Les recuerdo que para todas nuestras actividades deben estar supervisadas por un adulto responsable. Y que este teflón es únicamente, ¿cierto?, para la actividad que estamos realizando. Vamos a cortarlo, vamos a dejar que se pegue lo más posible, que quede lo más liso posible en nuestra superficie. Y ahora vamos a escribir nuestro mensaje secreto. Requiere un poco de práctica, eso sí, porque tiende a moverse un poco la cinta. Pero una vez que lo pueden hacer, van a poder escribir frases mucho más largas. Este es nuestro mensaje secreto. Ahora lo vamos a encriptar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a estirar en esta dirección nuestro teflón. Suavemente, para que no se rompa, hasta que hagamos nuestro mensaje ilegible. Si se fijan, esto ya parecen solo rayitas. Y cuando usan frases más largas se ve mucho mejor. Cuando su mensaje llegue a la persona que ustedes quieran comunicarse, lo único que tiene que analizar esa persona es estirar el teflón. Y volvemos a nuestro mensaje original. ¿Quieren verlo de nuevo? Estiramos en esta dirección hasta perder nuestro mensaje. Y luego lo estiramos en esta otra dirección y lo recuperamos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, las moléculas del teflón se comportan como las moléculas de un polímero. Se juntan de forma de cadena. Se enlazan de una forma de cadena. De forma que, si uno trata de estirarlas en esta dirección, ofrece mucha más resistencia que si uno trata de estirarlas en esta dirección. Ocurre exactamente lo mismo con nuestro teflón. De esa manera, nosotros podemos realizar, por ejemplo, un mensaje un poco más extenso, como este. ¿Ven? Practiquen. Inventen nuevas ideas de realizar esta actividad. Y de este modo, pueden también hacer ciencia en su casa. ¿Qué les parece? Pueden seguir haciendo ciencia en casa a través de distintos experimentos con elementos que pueden encontrar en su casa. Y recuerden, los accidentes también pueden producir importantes aportes a la ciencia y a la humanidad. Síganos para ver más experimentos con el MIM en tu casa. ¡Hasta pronto!